Jugando con mi hermano Yo por ahi no paso Córrele, córrele, córrele Pero por el otro lado, ¿eh? No, no, tío Tío, 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 tío Ok, sigamos Bueno, miren Ay, miren ese no ah 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 Ya no se va Venga, es que vamos a esta gira Otra vez se murió Es que aquí hay uno y no me deja pasar Mira, ves, ya se escuchó otra vez No puede irse Ahí está, ahí está el pinche niño gordito Está como pete Suscríbete, me da igual Córrele, me da igual Se escuchó a mi tío, pero no me gusta No me das miedo, dispárame, yo ya estoy muerto Sí Aquí ya checaste porque aquí ya te vi No se acercan No se acercan No se acercan ¡Qué bendito! ¡Dile a la casa! Ya se subía Ahí teníamos el cerco No más Ahí está, adiós, tío A ver, aquí ¿En dónde está este? ¿Dónde estoy yo? No has checado Aquí conmigo se escucha Pero no sé si es de verdad El que yo me metí O no, tú dijiste que me va a faltar una poca Soy yo ¡Qué bendición! ¡Aquí, aquí! Quiero que me va a matar ¡Ya, tío! No has visto nada en una puerta rara En la otra parte ¿Cómo andé? A ver, los dos ¿Verdad, n***? ¿El del principio? ¿El del medio? A ver, yo me estoy... ¿Algo que me estoy... ¿De acuerdo? ¿Me voy a terminar? ¿Me voy aquí? No me estoy... No me estoy rieiendo No me... No me estoy rieiendo No me... No me estoy rieiendo No me estoy rieiendo No me estoy rieiendo No me llame No me llame Me llame No me llame ¿En serio? ¿En serio? ¿Huh? ¿Where am I now?